Lanzó una fuerte imputación contra la encuestadora Datum. El candidato Alan García acusó a la empresa de haberle pedido 800 mil dólares a cambio de ponerlo en una ubicación preferencial en las encuestas. ¿No cree usted en los datos de ella? No, en absoluto, porque en más de una ocasión el papá de ella, que ahora creo que ya no está en esa empresa momentáneamente, se ofreció a ayudarme en la campaña y ayudarme también con los datos de la campaña, solo que a cambio de 800 mil dólares, pero sencillamente no lo tomo, porque yo no compro datos ni encuestas. Palabras gruesas dirigidas a Manuel Torrado, exgerente general de la empresa y padre de Urpi Torrado, quien se desempeña actualmente en ese puesto. A las pocas horas Datum Internacional emitió un comunicado rechazándolo señalado por Alan García. Lo emplazaron a que demuestre lo que dijo, calificando sus declaraciones de difamatorias. Asimismo, la empresa anunció que llevará el caso ante el fuero judicial. ¿Hay una desesperación? No hay desesperación, es manipulación. Entonces tenemos todo el derecho a indignarnos o usted cree que hay que quedarse tranquilo. Jorge del Castillo salió en defensa de García. Acusó a Datum de manipulación, pero no señaló quién estaría detrás de esto. Aseguró que el mismo candidato presidencial les informó del hecho. Bueno, él ha alguna oportunidad informado de eso, ¿no? Y entiendo que se refiere a un proceso de años anteriores, ¿no? Si él lo ha dicho es porque además tiene personas que pueden testimoniar en ese sentido. Increpó la acción judicial que Datum anunció contra García. Consideró que la encuestadora perderá objetividad en sus próximos estudios, pues inclinaría la balanza contra el candidato de Alianza Popular. Bueno, yo creo que si es una empresa encuestadora que tiene que mantener una posición centrada, ¿no? No parcializada. Y en juicio a un candidato entonces pierde toda objetividad, ¿no? Ya las encuestas que haga no podrán ser muy tomadas en cuenta. Datum aseguró por su parte que nunca solicitó a Alan García ni a ningún candidato presidencial dinero o beneficio a cambio de mejorar su posición en las encuestas. Anunció que no se pronunciará más sobre el hecho.